Mucha actividad ayer en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Efervescencia, expectativa, gente que se iba con el amague, otros diciendo que están de un lado, los del otro lado convocando a marchas el sábado y el domingo, y un sinnúmero de situaciones que se presentaron allí, como por ejemplo, según los abogados de uno de los imputados, sencillamente hay que darle libertad pura y simple. Escuchemos. El Ministerio Público está leyendo. La magistrada les pidió que lo hicieran de manera resumida y sucinta, ya resumieran los hechos de la medida, porque son dos mil y cinco páginas, y todas las tenemos, pero el Ministerio Público, de manera reiterada, ha seguido leyendo. Le manifestamos de nuevo a la magistrada ese punto, que no hay necesidad de leer, porque todos lo han leído, y la magistrada les pidió que en el proceso se reunieran para organizarse y tratar de hacerlo de manera resumida, porque si no, no hay que decirlo. Abogado, en el caso de su cliente, ¿cuál es el aspecto? Los asesinos que pudieran presentar también. Los asesinos están ahí, y el Ministerio Público no ha aportado ninguna prueba que justifique el mantenimiento del policía o de interventiva del señor Gonzalo Castillo. Una sola prueba no ha aportado, al contrario, los presupuestos no se van a aportar a la defensa del señor Gonzalo Castillo, que es para que a partir de este momento él se ha puesto en libertad policía. Ok. Según los abogados del imputado Gonzalo Castillo, el pronunciamiento del presidente americano. No, no, una cosa no tiene nada que ver con otra. Ay, Dios mío. Una cosa no tiene nada que ver con otra. Ay, Dios mío. Decía. Tiene que ver con todo. No tiene nada que ver. Tiene que ver con todo el pronunciamiento del presidente americano. Muy bien, muy bien. Con todo. Muy bien. Y se lo llevará a todos. Yo espero que sea como la mojita, a todos. Digo, a todos. A todos. El que crea que alguien se está quedando fuera, que lo someta. ¿Verdad que sí? Que lo someta. ¿Verdad? Y que presente pruebas. Exacto. Porque exonerar gente o condenarla sin pruebas es muy fácil. Sí, hay mucha gente hablando disparate. Que lleven las 1.500 pruebas que llevaron ahí. No, 3.000, no son 3.000, son 3.000, son 3.000, son 3.000, no son 1.500. Que lleven, que la lleven, que la lleven. Hay mucha gente hablando disparate que se va de un lado y que solamente ve de otro. Quieren marchar el sábado y también el domingo. Entonces, dada la circunstancia, como mucha gente anda haciendo disparate. Por ejemplo, a propósito de la Semana Santa. Por ejemplo, me gusta el programa. Hubo quien pidiera y dijera que si no dan la libertad pura y simple, se va a crucificar. ¿Cómo es posible? Oigan bien. ¿Quién lo clava? ¿Qué romano lo clava? Yo lo que quiero saber es quién lo va a clavar. Escuchen. Me voy a crucificar si no te dan tu libertad. Gonzalo. Parante. Gonzalo, me voy a crucificar si no te dan tu libertad. Gonzalo. Parante, lo queremos, presidente. Parante. Para los clavos de que se va a crucificar. Un elemento más de los que van allí. Un ratón, hombre. No, no, no lo califique. Espérate, perdón, 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 perdón. No lo califique porque sencillamente son personas... No, no lo califique la cara, Miguel. Está bien, está bien, está bien. Tengo disparate a las redes. Ok. No debemos hacernos esto de ese disparate. Sí, que es bueno. Eso es información. Porque hay gente... Eso es desinformación. No, es información y te voy a explicar por qué. Explica, Julio. Existen personas que están en disposición de hacer eso y más. Como existen otros. No, de decirlo, de decirlo, de hacerlo. Espérate. El trecho es largo. Es difícil, ¿eh? No, el que... Oye bien. El dicho al hecho. Hay un trecho grande. Ahí voy. No, cuando vea un clavo de verdad. Ahí voy. Estaba corriendo, hermano. Porque no es crucificarse con clavos, es amarrarse en una tabla. Amarrarse. 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 Amarrarse como el que carga una cruz. Bien. De manera finita. Exactamente. Que salga en una de verdad a la de Jesucristo. Bien. No se atreve. El asunto en cuestión es que existen personas que están en disposición de hacer eso y más para defender a la gente que ellos apoyan. Como del otro lado también existen personas que irán a banchar, pero perdóname. No se puede llegar a un nivel de la bonita tan grande, hijo mío. Pero, pero, muy bien. De usted decir que se va a crucificar, o sea, si usted no se ha cogido un peso de eso. Es cierto. Si usted no tiene ver en ese entierro, ¿por qué está en Lambón? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que decir que se va a crucificar? Así es la vida. Ambrero está sometiendo. Usted no tiene que ver con esa vaina. Deje de la ver. Por eso en este país está así. Por lo maldito Lambón. Pero quítame el rostro de ese espacio y ahí qué paso tiene que ver nada con eso. Estoy de acuerdo con tal vez de Conventura que este país está lleno de lambones, como un grupo de lambones que van a ir a marchar ni que apoyar al Ministerio Público. El Ministerio Público debe sin inscribirse sencillamente al imperio de la ley. Eso es todo. El que metió la mano y metió la pata sabe que tiene que ir a la justicia y responder con los hechos que se le imputan. Porque si usted junta los que se van a crucificar junto con los otros que van a ir a marchar en apoyo a los demás, entonces se va a armar un lío. Yo dudo que el Ministerio Público esté propiciando esa marcha o financiándola. Lo dudo. Ese es el detalle. Lo dudo. Lo dudo. Ese es el detalle, Betora. Lo dudo. Que la esté financiando o la esté propiciando. Lo dudo. Yo también dudo que se esté propiciando que haya gente desde la cárcel pagando para que se crucifiquen. Dejemos que la justicia juegue su rol y su papel. Paz. Mi opinión. El show sale para todos. Si ese es el caso, Calamar, que ha dado tanto que hablar...